Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Sostenible y Renovable. Si la semana pasada os contábamos qué tipos de energía podemos encontrar en la naturaleza, esta semana nos vamos a centrar concretamente en la energía solar. A través de ella podemos obtener energía eléctrica o energía térmica. Y concretamente sobre la energía térmica va nuestro programa de hoy. De la mano de Amuedo Instalaciones Solares vamos a conocer cómo funcionan estos equipos para la obtención de energía térmica. ¡Comenzamos! Desde 2009 es obligatorio montar en vivienda nueva el equipo solar de energía renovable. Se puede montar prácticamente en todo sitio. El único impedimento que puede tener una vivienda para no montar el equipo solar es un obstáculo de sombra. Que sea inevitable porque coincida de que tenga un edificio alto en la orientación al sur y entonces ya le impide esa posibilidad. Pero normalmente en la zona que vivimos no se suele dar caso, muy poco, muy poco. Un equipo solar tiene una vida útil 20 o 25 años de media. Vida útil. Que suele durar más, pero esa es la vida útil que está sin más de trabajo. Un equipo solar que tenga un coste de unos 2.000, 2.500 euros más o menos para una vivienda. Tiene un equipo de 300 litros. Le meto los cálculos y si la vivienda tiene un equipo de agua caliente eléctrico, un acumulador, en un plazo de 3 o 4 años, tiene que recuperar la inversión. La vivienda que vaya con un calentador de gas, pues cuatro o cinco años, tiene que recuperar la inversión. Pero luego también depende de todo, depende del tipo de calentado, del hábito de consumo. Pero en seis años de media, como máximo, la inversión que haga la tiene que recuperar siempre, 100%. ¿Y cuánto se tarda en montar un equipo como este? Prácticamente un día. En un día, depende ya de la ubicación, si es cubierta plana, no azotea o cubierta inclinada, la ubicación esté colocada. Pero básicamente en el día, prácticamente queda montado el equipo. No requiere más tiempo. Para una vivienda unifamiliar. Para si están dando ya mejor otro equipo más complejo, para un edificio de cuna de vecinos, pues ya es otro tema. Pero para una vivienda, en el día, se queda con agua caliente. Básicamente el primer paso es plantear la ubicación del equipo, si hay obstáculos de sombra, si hay donde ubicarlo. Una vez que está resuelto el problema, pues el paso siguiente es ya concretar con el cliente qué día le viene mejor, si hay que hay el problema de la hora de acceder con el vehículo, grúa. Primero resolver, plantear el trabajo. Una vez que tenemos ya planteado el trabajo y todo está ok, pues ya venimos con el equipo y empezamos a hacer montaje. Paso uno, montamos la estructura, montamos el equipo. Siempre, normalmente, lo suele montar fuera de la vivienda. ¿Por qué? Porque montarlo directamente arriba, pues implica subir herramientas, subir coches, pasamos el dos. Hacemos muchos tránsitos por dentro de la vivienda. Entonces nosotros intentamos hacer lo menos invasivo posible ahora de montar el equipo. Montamos fuera, montamos toda la valvulería, todo el sistema, lo más, lo principal. Bueno, ahora que ya tenemos montado el equipo completo, con depósitos, llaves de corte, todo el sistema, nos lleva, nos llega una grúa, cogemos el equipo y directamente desde el exterior lo subimos ya a la cubierta. Si es viable, hay veces que no, que tenemos que montar directamente en cubierta. Ubicamos el equipo arriba, ya hacemos las conexiones de entrada de agua valiente y fría, y ya hacemos el llenado y ya lo ponemos a empezar a poner en marcha. Ya colocamos el termómetro, en fin, y ya lo ponemos en funcionamiento. Pero básicamente ya lo fuerte lo tenemos abajo. Una de las últimas normas que salió con respecto al montaje de equipos solares, que salió en el 2009, por ejemplo, es que todo equipo solar debe de llevar una válvula de seguridad para la mezcla, para evitar las quemaduras. Un equipo solar debe alcanzar los 80, 90 grados perfectamente. Y desde el 2009, todo equipo solar que supere los 60 grados, te obliga a la normativa a montarle una válvula mezcladora, para evitar las quemaduras. Eso es, hasta hace poco, hasta hace poco, bueno, poco, el tiempo pasa muy rápido. Hasta hace, en el 2009, básicamente casi nadie lo ha montado. Pero yo hoy en día, debe de ir montado. De hecho, nosotros lo montamos desde hace ya muchos años, porque la verdad que quema. Y protege, sobre todo al proteger, cuando, sobre todo al proteger contra niños pequeños, que no saben calcular el, abrir el grifo y no saben si va a llegar más que el tema frío. Entonces ellos van, pum, y te puede quemar. Y ese es el punto principal que debe de llevar también un equipo. Porque ya no solamente es el tema de calentamiento, también hay que mirar la protección de los usuarios y de los componentes de la vivienda. Porque una vivienda, la instalación de agua, está adaptada para trabajar con una temperatura media de 60, 70 grados en agua caliente. Si tú le metes 100 grados, te puede tener algún problema de la grifería, desagüe, que es importante, ese punto es muy importante. Luego, aparte, le ganas rendimiento. Cuando tú montas en equipo la óvula mezcladora, tú ya vas a sacar del equipo, porque tú ya directamente desde arriba sacas la mezcla. Tienes agua caliente, mezclas agua fría y tú ya sales con una temperatura media de 55 grados a consumo, que ya es caliente, y no estás sacando los 80 o 90 del acumulador y los 30 del grifo, sino que estás economizando, le sacas más rendimiento todavía al equipo. Vamos, tiene ventaja, mucha ventaja. Y con una vida útil tan larga, es necesario recibir un mantenimiento para asegurarnos de que nuestra placa rendirá al 100% en todo momento. Todo, todo tiene mantenimiento. Hoy en día, lo que tú compres tiene mantenimiento, ni nada que no tenga mantenimiento. Todo depende de qué tipo de mantenimiento requiera cada equipo. Hay equipos en los que requieren mantenimiento a más cortos plazos, otros más largos plazos. Mira, por normativa, te obliga al usuario a hacerle una revisión al equipo una vez al año, anual, que no te exige la normativa. Luego, a nivel general, aquí la población que vivimos, no es un agua que esté en malas condiciones. Dos o tres años es lo recomendable. Y luego, la revisión. Pues hay equipos en que hacerle a sustitución del ánodo de magnesio. Otro, hay que analizar el líquido del circuito primario. Es que, dependiendo del equipo y del modelo que monte, te requiere un tipo u otro de supervisión. Pero todo tiene mantenimiento. Hoy en día, ¿qué no tiene? El coche, todo. Es que no hay nada que no tenga mantenimiento. A lo mejor no le tienes que cambiar una pieza concretamente, como hay algunos modelos que no tienes que sustituirle el ánodo, pero sí tienes que analizar los líquidos del circuito primario, tienes que analizar las valvulerías, tienes que analizar las llaves de corte, válvulas de seguridad, aislamiento. Todo tiene mantenimiento. Y hay que tener supervisado, y luego supervisado por una empresa que está acreditada, que esté de alta en la Junta de Andalucía, como empresa instaladora y mantenedora de equipos. No vale cualquiera. Porque luego, a la hora del fabricante, si tienes un percance, te va a requerir que la instalación y el mantenimiento te la haya hecho una empresa que esté acreditada. Que esté acreditada, en fin, que conozca la normativa, que conozca todo el tema de las renovables. A la vista está que estos sistemas térmicos son la mejor opción para tener agua caliente en casa. Yo ya, por mi experiencia, como te dije antes, el formato de entrada al cliente para ofrecerle el equipo, pues normalmente suele ser un tema económico. Porque es lo que normalmente siempre más llama la atención. Oye, me voy a ahorrar, me voy a venir. Y es la forma de entrarle al cliente siempre. Para que le sea más atractivo el tema de montar el equipo solo. Pero casi casi el 99% de los clientes, una vez que ya tienen montar el equipo, ya lo están viviendo, tienen la experiencia, se quedan en segundo plano. Al final ellos le dan mucho más valor a la tranquilidad que les da el montar el equipo. Él está despreocupado de, oye, la factura de la luz, oye, que me he quedado sin botella de butano. Todo el mundo dice, oye, con lo que más tranquilo estoy, que es un problema menos del que tengo que pensar. Prácticamente se les olvida. Porque no tiene que estar dependiendo de X, sino disfruta del agua caliente y punto. Muchos clientes que dicen, chico, que gastarme dos mil euros, dos mil y pico, y qué. Pero cuando lo montan, lo que te dije antes, que oye, que cómodo tal, todo el mundo, sobre todo la gente que siempre lleva el tiempo con la duda, se arrepiente de no verlo montado antes. Todo el mundo. No hay nadie que le ha dicho, mira, es posible, no, no. Todo el mundo dice, tarde. Tarde lo he montado. Por cálculo. Y a la prueba chada de que cada día, ya te llama la gente para montar equipo. Antes había que salir o ofrecer o informado, pero ya hoy en día te buscan, te buscan para montar equipo. ¿Por qué? Porque el boca a boca, el vecino, el otro, y ven que realmente funciona. De hecho, cuando salieron las subvenciones de la Junta de Andalucía, hace 20 años, salieron para incentivar porque la gente tenía dudas, no sé, funcionará, no funcionará. Y año a año, año a año, hasta que ya el mercado está abierto y la gente se ha dado cuenta de que es una cosa que es rentable, garantía, ahorro, ventaja por todos lados. Y con el paso del tiempo, todo ha evolucionado, tanto las placas como la legislación que regula la instalación y el mantenimiento. Han ido evolucionando, han ido evolucionando, tanto los cachadores, lo que es el panel, han cambiado. Lo que hay hoy en día en el mercado, luego como todo, luego hay fabricantes, hay modelos, incluso cada fabricante tiene distintos tipos, pero han cambiado. Básicamente, los cachadores ahora son mucho más, tienen mayor rendimiento que los que había antes en el mercado. Antes, hace unos años, el sistema de trabajo que tienen los cachadores eran de circuitos directos, que se llaman. El circuito directo básicamente consiste en que el agua que teníamos en consumo circulaba también por los cachadores. Lo que hoy en día en el mercado se llama de circuito cerrado. El agua que circula por los cachadores, que luego pasa al acumulador, pero no se mezcla con la de consumo. Hay varios tipos de transferir el calor. Lo hay de doble envolvente, que es como si tuviéramos un depósito y lleva una camisa que es por donde circula el agua y pasa por los paneles. Luego lo hay de serpentín, que va circulando por el interior con un serpentín. El agua de los paneles, también. Luego hay otro sistema que se llama por inercia, que básicamente es todo el depósito que está conectado con los paneles y el agua de consumo pasa por un serpentín. Como si fuera un termo de gas, que tú tienes un serpentín y pasa consumo, pero el sistema ese, la zona que vivimos tiene el inconveniente y que como aquí la presión de agua no es muy alta, pues el hecho de pasar por un serpentín te retiene. Y a mí ese sistema no me convence. Prefiero el doble envolvente o el serpentín que al final el agua pasa por el acumulador y entonces sale sin ningún obstáculo y no pierdes ningún tipo de depósito de recaudar en el consumo. El tema del impuesto del sol era un freno que puso el gobierno para limitar la instalación de fotovoltaica para el tema eléctrico, para el autoconsumo. Depende de unos límites, unos parámetros, tal, que eso hizo mucho freno, pero eso ya se quitó, eso se eliminó hace unos meses. Y al tema de térmica, a eso no le afectaba. No estaba relacionado con la agujerente sanitaria, estaba vinculado a la fotovoltaica y en el tema del autoconsumo. Y en cuanto a las subvenciones, ¿qué dice la ley? Ni hay ni va a haber. De hecho, hace unos años salieron otro tipo de ayudas, también para el tipo de renovables, pero iba más vinculado en el tema de edificios públicos, iba más enfocado en otro tema. Pero concretamente para vivienda, vamos, que nos dejó claro el director, que ya va el tema de las renovables, que ya no iba a haber más subvenciones. Para vivienda no. No, porque de hecho ya por ley estás obligado. No tiene sentido incentivar una cosa que ya por ley la tienes que llevar a montar la vivienda. Entonces, no. La gente que tú... Había, hasta hace poco ya había una familia, oye, cuando salga una subvención, me avisa que estoy esperando. No, no va a haber. Ni hay ni va a haber, seguro. Porque estás llevando la Junta de Andalucía subvencionando más de 20 años. Entonces, ya han dicho que no, que ya está, que la función que tenía, ya la está haciendo. Y ya no tiene sentido. Como bien comenta José Antonio, cada vez son más personas las que eligen este tipo de sistemas para tener agua caliente en casa. Y no solo porque nos obligue la ley, sino por la multitud de ventajas que ofrecen, más comodidad, ahorro económico y además cuidamos el medio ambiente, motivo siempre para elegir las energías renovables. Nosotros nos despedimos aquí, pero volvemos la semana que viene para seguir hablándoles de energía solar. Música 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 Música